El Simbos dejó una marca en el metal y se derritió a la planta. ¿Qué no resiste el temperatura de más de ese Simbos? Derritió, crucares de canques. ¿La capa metálica reacciona a calor externo? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡No, no, 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 no! ¿Qué cosa es la rara? Comuníquense de inmediato con el comando norte. Pidanle que cargue el Simbos resistente al calor en las naves de combate. ¿Quieres probarlo? Maci, escúchame. Te explicaré por balas. Entrarán y te provocarán los colesillas. ¿Qué es eso? Por eso comien. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos siga para lavar tu copa? ¿No las tocas? ¿Te disfruta? ¿Yo sí las comien? ¿Qué es eso? Las son muy tocas. Aquí, aquí. ¿Somos algo? Cuando entres, no necesitas nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aihan pues esa? Esta policía, esa esta la que busca. Yo estaba indignado. A la bien poca dicha. ¡¿Qué es eso!